decía que los presupuestos no son, a mi juicio, el instrumento que se necesita para combatir la crisis económica. Pero además, el 17 de septiembre, esta Cámara, el Congreso de los Diputados, aprobó una moción, una propuesta de conversión que se enseñó por unanimidad o práctica de unanimidad, donde se le decía al gobierno y el PSOE votó a favor que cuando presentase los presupuestos, los presentase conjuntamente con un grupo de medidas concretas, no palabras, medidas concretas, específicas para combatir la crisis. El gobierno ha presentado los presupuestos, pero ha incumplido su compromiso con la Cámara de presentar esas medidas concretas. Por lo tanto, yo quiero aprobar los presupuestos. Soy consciente que... Cuando se debatan en el Congreso, ¿pero usted que las presentará a tiempo de presentar? Bueno, está muy inactivo el gobierno. El gobierno da la sensación de que va a remolque de las circunstancias. Entonces, ya sé que nosotros, afortunadamente, tenemos un sistema financiero mejor que otros países europeos, pero en toda Europa se están promoviendo reuniones, se están intentando trasladar signos de confianza. Y los signos de confianza no se trasladan simplemente con declaraciones, se trasladan haciendo cosas. Por lo tanto, yo creo que caben medidas concretas, muy puntuales, y caben grandes gestos que impliquen confianza, y caben grandes decisiones, como decía antes, de inyectar liquidez al sistema. Y eso no se hace. No sé si se hace nada. Si se hace, en el futuro podrán contactar con nosotros, y si no se hace, no podrán contactar con nosotros. ¿El futuro se refiere a este medio plazo o al futuro inmediato de los presupuestos en el Congreso? Estamos hablando de presupuestos. ¿Todavía hay alguna posibilidad de que se utiliza a apoyar a los presupuestos? Si, si de aquí a la votación definitiva de los presupuestos, se quedan dos circunstancias que están entreligadas, y antes lo comentaba usted, al hablar de financiación de Cataluña, por una parte, esas medidas económicas y sociales, y por otra parte, la financiación de las comunidades autónomas. Hay quien dice, hombre, Durán, no me plantees ahora la financiación de las comunidades autónomas cuando estamos en momentos de crisis, y cuando estamos en momentos de crisis, ¿no? Es cierto que es otro tema. Pero, fíjese, las consecuencias sociales de la crisis, que las va a haber, ¿quién las va a pagar básicamente? No es el Estado, ¿por qué? Porque las políticas sociales ya no las rigen el gobierno estatal, las rigen los gobiernos autónomos, por lo tanto, el gasto en educación, el gasto en sanidad, buena parte del gasto en dependencia, el gasto en seguridad, que va a tener que incrementarse, porque en crisis económica hay más delincuencia, y por tanto, hay más problemas de seguridad. Todo este gasto no ocorre a cargo del gobierno central, sino de las comunidades autónomas. Ergo, debemos y solucionemos el problema de financiación de las comunidades autónomas en el contexto de la crisis, para que puedan ayudar a resolver el impacto negativo social de esta crisis. Bueno, pues, tenía una cosa aquí que salió ayer, porque digo, porque ustedes de los que se puede quejar poco, si es cierto esto de que el dinero que se reparte, ante los presupuestos, pues, Cataluña es de las comunidades que más se benefician. Está por ahí ese cuadro que se publicó ayer en la presa, usted lo conoce, pero luego esto pasa como cuando hay elecciones y cada uno cuenta lo que ha pasado de una manera. Estos datos, según que los interpreten, se han beneficiado en las comunidades, porque lo que se dice es que... en el... lo que se dice es grave, ¿no? Que prima y premia a las comunidades que le ha votado el PSOE. Luego, haciendo ya el computador de todas, se ve que quien más es Navarra, donde gobierna el PP. Pero en otras comunidades no sé si usted está de acuerdo con esto. Y no, y además, por ejemplo, en Andalucía, que tiene un grado de cumplimiento 100% de su Estatuto de Autonomía, gobiernan a los socialistas, pero el Estatuto, que es la norma que le obliga al gobierno a una determinada inversión, es un Estatuto aprobado por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Por tanto, si en el caso de Andaluz, el gobierno ejecuta ejemplaramente lo previsto en el Estatuto, lo que no se puede decir es que es una opción preferente porque es socialista, no, es la aplicación de la ley. En el caso de Cataluña, tenemos discusión, porque si bien está prevista en el cuadro general una inversión del 17,4%, creo recordar, la que nos correspondería en cumplimiento de la ley en el mismo ámbito que Andalucía o Castilla y León o otras comunidades autónomas, lo que prevé en nuestros Estatutos es una inversión durante 7 años del equivalente a nuestro PIB. pero es decir, era nuestra aportación al conjunto de la riqueza española. Y en ese sentido, ni tan siquiera llegaría a esa cifra. Según nosotros, voy a ser honesto, según el gobierno lo sé, pero según nosotros y el propio gobierno en su informe económico y financiero, no lo he interpretado de ninguna manera. Sí, pero la página 242 del informe económico y financiero de los presupuestos es clarísima. Allí aparece la estadística del tanto por ciento de la inversión real y su subrayo real y Cataluña no está al nivel de su aportación al PIB español. Bueno, la verdad, señor...